En total en los primeros 100 días de gobierno de Alejandro Moreno Cárrenas, se destinarán 1.290 millones de pesos a 155 obras, 30 acciones de equipamiento y 257 de vivienda, que realizarán 9 dependencias y ayuntamientos en los 11 municipios. De esta manera, a través de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche, se ejercerán 72.2 millones de pesos para 9 obras, 3 serán de drenaje pluvial y se invertirán 7.5 millones de pesos, 1 será de ampliación y rehabilitación de agua potable y se invertirán 1.7 millones de pesos, 2 para mejoramiento de infraestructura de acueductos con una inversión de 35.2 millones de pesos y 3 obras serán para la rehabilitación de plantas de tratamiento invirtiendo 27.8 millones de pesos. Estas 9 obras serán distribuidas entre 4 municipios, Campeche, Carmen, Escárcega y Calakmul. En Campeche se invertirán 35.3 millones de pesos, en Carmen 81.9, en Escárcega 1.7 y en Calakmul 3.3 millones de pesos. A través del Instituto Nacional de Infraestructura Educativa en el Estado de Campeche, se ejercerán 236.2 millones de pesos en 70 obras y 3 equipamientos. 15 obras serán para jarrines de niños, 18 obras y un equipamiento para primarias, 6 obras para secundarias, 19 obras y 3 equipamientos para bachilleratos, 7 obras y 2 equipamientos para nivel superior y 5 obras y 7 equipamientos para centros de capacitación. Estas obras y equipamientos se distribuirán entre los 11 municipios del Estado. En Calquiní se ejercerán 7.3 millones de pesos, en Eselchacán 27.7, en Tenabo 3.8, en Hopelchen 5.4, en Campeche 70.3, en Champotón 12 millones de pesos, en Calakmul 68.5, en Escárcega 8.6, en Candelaria 13.2, en Carmen 17 y en Palizara 2.2 millones de pesos. A través de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura, se destinarán 387.300.000 pesos para realizar 60 obras, 20 de alumbrado público con una inversión de 62.6 millones de pesos, una de drenaje pluvial con inversión de 1.3 millones de pesos, 3 de rehabilitación de edificios invirtiendo 3.3 millones de pesos, 16 de pavimentación con inversión de 43.3 millones de pesos, una de señalética invirtiendo 1.5 millones de pesos. Se realizarán además 8 techados de cancha con inversión de 17.1 millones de pesos, 5 carreteras con inversión de 210 millones de pesos, 4 salas de juicios orales con inversión de 43.8 millones de pesos y 2 obras de mejoramiento de infraestructura de la Fiscalía General del Estado con inversión de 4.4 millones de pesos. Estas obras se distribuirán en 9 de los 11 municipios. Para Calquinís se destinarán 2.3 millones de pesos, para Selchacán 4.6, para Jopelchen 60 millones de pesos, para Campeche 111, para Champotón 18.6, para Calakmul 6.8, para Escarcega 20, para Candelaria 130 y para Carmen 34 millones de pesos. A través de la Comisión Estatal de Suelo y Vivienda se ejercerán 34 millones de pesos en 257 acciones de vivienda, 100 para vivienda maya, 129 para autoproducción de vivienda y 28 para mejoramiento de baño y cuarto adicional. Esas acciones se llevarán a cabo en Calquiní con una inversión de 13.9 millones de pesos. En Estelchacán con 1.9 millones de pesos, en Candelaria con 6.9 millones de pesos y en Calakmul con 11.6 millones de pesos. A través de los ayuntamientos se ejercerán 101 millones 500 mil pesos en 7 equipamientos de luminarias LED. 65.1 millones de pesos se invertirán en alumbrado público urbano y 36 millones de pesos en alumbrado público rural. Estas acciones se distribuirán entre cinco municipios. Para Calquiní se destinarán 20 millones de pesos, para Campeche 20.5, para Palizara 11, para Escarcega 30 y para Calakmul 20 millones de pesos. A través del Consejo Estatal de Seguridad Pública se invertirán 16 millones 700 mil pesos en siete obras diversas. Para techado y rehabilitación de canchas se ejercerán 7.1 millones de pesos, para Centro de Control 2.4, para la Academia de Seguridad Pública 900 mil pesos y para la construcción del Mirador se ejercerán 6.3 millones de pesos. Estas siete obras se dividirán entre los municipios de Carmen y Campeche, en los cuales se invertirán 9.6 y 7.1 millones de pesos respectivamente. A través de la Secretaría de Seguridad Pública se ejercerán 6.4 millones de pesos en tres obras. Para el destacamento de la Policía Estatal se destinarán 2.5 millones de pesos y para los Centros de Redactación Social de Campeche y Carmen 3.9 millones de pesos. Las tres obras se llevarán a cabo también en Campeche y Carmen. En Campeche se invertirán 3.8 millones de pesos y en Carmen 2.6. A través de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano se invertirán 427 millones 300 mil pesos en cuatro obras. Para la construcción del mercado se destinarán 20 millones de pesos. Para la construcción de subestaciones eléctricas 407.2 millones de pesos y 100 mil pesos para la rehabilitación de una bodega. En Carmen se invertirán 20 millones de pesos en la construcción del nuevo mercado. En Tenabo se ejercerán 100 mil pesos en la rehabilitación de la bodega. Y en Candelaria y Hopelchen se invertirán 210 y 197.2 millones de pesos respectivamente para la construcción de las nuevas subestaciones eléctricas. A través de la Secretaría de Turismo se ejercerán 1 millón 500 mil pesos en la iluminación del Parque Cuarto Centenario del municipio de Campeche, mejor conocido como San Martín. Y finalmente, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural se invertirán 6.9 millones de pesos en el Parque de la Subasta Ganadera para el municipio de Campeche. Aparte, se gestionan otros 305.5 millones de pesos para otros 10 proyectos. Con edición de Ricardo Fuentes de Arturo Tapia, Telemar Noticias, Julio Pérez Martínez.